Hola a todos, ¿qué tal estáis? Volvemos este 2023 con la primera charla, que es toda una maravilla, un auténtico placer. Me he cruzado al otro lado del charco para hablar un ratito con Rafa Carvajal. Él es biotecnólogo, habla sobre ingeniería de alimentos. En su cuenta de TikTok tiene 1,6 millones de seguidores, se dice pronto, hablando de seguridad alimentaria, de control de calidad, de industria alimentaria. Algo que ya sabéis que hablamos mucho por aquí, tenía muchas ganas de conocerlo en persona a través de la pantalla, en este caso por la distancia que nos separa. Ha sido una charla súper interesante y la verdad que estoy seguro que os va a encantar la charla tan interesante, tan amena que hemos tenido con él. Hemos hablado sobre ciencia y tecnología de los alimentos, sobre las diferencias culturales que hay con México, España, de cómo percibimos el papel de la industria alimentaria y la sociedad, la divulgación científica. De verdad, una charla muy interesante y muy enriquecedora para todos aquellos que amamos, que disfrutamos de la ciencia y tecnología de los alimentos. Sin más, os dejo a continuación con esta interesante charla con Rafa Carvajal. Dentro podcast. Rafa Carvajal, bienvenidísimo a lo del comer. ¿Qué tal estás, compañero? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy emocionado por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Otra vez me encuentras. Nada, un placer. Como te comentaba antes en la previa, cuando estuvimos hablando un poquito para preparar toda esta charla, para mí es un placer enorme tenerte, porque eres un perfil que he descubierto hace poquito, pero estoy seguro que ya has muchos años en el sector agroalimentario, por supuesto, y también de la divulgación. Y me interesa mucho que la gente, para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo has llegado a esto de las redes sociales, a TikTok, que ahora hablaremos? Cuéntanos un poquito más sobre ti, para quien no te conozca. Bueno, yo soy doctor en ingeniería bioquímica. Me dedico principalmente a la docencia. Doy clases en un tecnológico. Es tecnológico de Santiago Papastiaro, que forma parte de un sistema muy grande de tecnológicos, de universidades, aquí en México, que se llama Tecnológico Nacional de México. Entonces, pues no sé, mi clase, o bueno, perdón, mi carrera, donde doy clases, pues, es en ingeniería de alimentos, y por eso he tenido la oportunidad de estar en contacto con algunas empresas, en el ámbito de desarrollo de productos, de, pues, hacer algunas asesorías, pues, para algunas empresas, especialmente por, aquí en México, cuando los estudiantes se van a titular, cuando van a obtener su grado, tienen que hacer prácticas profesionales, que yo imagino que es igual en todos lados. Sí. Tienen que hacer, este, alguna estadía, así, entonces, por medio de ese tipo de relaciones es porque me he involucrado un poco con las industrias de los alimentos. También he trabajado un poco con fermentaciones, de hecho, es mi área de especialidad, producción de bebidas alcohólicas, especialmente el mezcal, no sé si lo han escuchado por allá, que es una bebida parecida al tequila. Sí, no lo he probado, pero me suena un montón y sé que ahí en México tenéis buen material, ¿no?, de bebidas destiladas, hay mucha tradición. Pues, una parte de lo que yo te quería preguntar es, me interesan mucho esas diferencias entre México, España, hay muchas similitudes también en cuanto a los estudios. Yo, por ejemplo, soy graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es el nombre de la carrera que tiene aquí en España, pues, una especie de equivalente, creo que hay muchos países de Latinoamérica, de lo que es la ingeniería alimentaria. De hecho, yo recuerdo tener compañeros, creo que eran mexicanos, que venían de Erasmus, y era ingeniero de alimentos, ¿no?, la profesión más principal, no sé si ahí tenéis varias, o, bueno, tú que eres biotecnólogo, te puedes luego especializar, ¿no?, en este apartado, como pasa, imagino, con muchas carreras. Sí, cuando yo entré a estudiar, este, mi licenciatura, cuando entré al tecnológico, porque también soy agresado del tecnológico, este, entré a Ingeniería Bioquímica, y la especialidad, o sea, las últimas asignaturas que llevabas, las últimas materias, este, tenían que ver con alimentos, entonces tenías como Ingeniero Bioquímico, con especialidad en alimentos. Pero, con el paso de los años, como que fue evolucionando de la carrera de, bueno, no evolucionando, a lo mejor una derivación de la carrera de Ingeniería Bioquímica, y se abrió específicamente la carrera de Ingeniería de Alimentos, que en realidad el nombre completo es Ingeniería en Industrias Alimentarias, es el nombre completo de la carrera. Sí, siempre hay como un nombre ahí más largo, a nosotros nos pasa igual, que es Ciencia y Tecnología de Alimentos, y luego la profesión que se suele decir para brevera es Tecnólogo Alimentario, que suena fatal, es como muy raro, la gente siempre que decimos eso se piensa que nos inventamos la profesión, en el nombre de la carrera, ¿no? Y veo como esas diferencias, pasa mucho, ¿verdad? En Tecnólogo, cada país, pues tiene su particularidad, y como tú bien dices, creo que lo que sí tenemos en común es eso, que son como carreras o profesiones muy recientes, que parten de otras que llevan ya mucho tiempo y que luego derivan. Yo creo que la nuestra aquí en España, pues también es, comparten mucho ese parecido, ¿no?, con México seguramente. Sí, este, tío, es como una especie de evolución, cuando me preguntan los estudiantes que vienen a, de bachillerato, que vienen a conocer qué carreras pueden estudiar, y que preguntan, ¿y qué es Ingeniería en Alimentos? Y ya les platico qué es esa combinación ahí de Ingeniería Geoquímica, a lo mejor un poquito de Ingeniería Industrial, y que de ahí salió lo que era la Ingeniería en Alimentos. ¿Cómo diseñar procesos? ¿Cómo, pues sí, cómo diseñar que vienen nuevos productos? Bueno, aquí la gente, ya hemos hablado mucho, esto es un programa que lleva ya mucho tiempo, yo también llevo mucho tiempo en divulgación, y la gente, pues ya sabe, aquí en España, cada vez más parece, ¿no?, que se da a conocer esta figura, gracias a que la gente que divulgamos profesionalmente, pues podemos acceder a medios de comunicación, y como que hace unos años esto era mucho más desconocido, a día de hoy lo sigue siendo, pero gracias a perfiles que estamos ahí en Internet, es como que todo se está globalizando mucho, ¿no? No sé si tú has percibido particularmente en México, ves eso como que el tema alimentario cada vez se valora más, ¿cuál es la situación allí? Porque aquí en Europa, pues ya sabes que generalmente hay, o siempre se tiene ese pensamiento, ¿no? Ahora, pues si tú quizá piensas diferente, por supuesto encantado de compartirlo, pero como que siempre se nos dice aquí en la Unión Europea, tenemos como la mejor seguridad del mundo, que está todo muy estandarizado, mucha normativa y demás, ¿eso hasta qué punto es verdad? Porque yo también creo, imagino que en México también habrá cierto control, y que tampoco es aquello como a veces se pinta, ¿no? De que quizá parece que hay menos controles y todo esto, ¿tú escucho cómo lo vives? Si son como, bueno, por lo menos aquí en México, y mira, te voy a platicar así esto, generalmente la gente los toma como referencia, si en Europa prohíben algo, aquí la sociedad también dice, ay, ¿y por qué aquí en México no está prohibido? Hay que buscar la manera de también prohibirlo, o de, sí, o sea, como seguir los pasos de los europeos. Pero ahora que lo pienso, también mucha de nuestra legislación va basada en lo que se hace por allá. O sea, a veces inclusive se ha pasado que hay muchas críticas por eso, de que llegan las formulaciones, ¿cómo se llama? Las propuestas de ley para alguna normatividad de alimentos, y viene hasta con puntos y cómase como está por allá en Europa. Se nota lo que viene. Sí, como generalmente no son especialistas los que lo hacen, sino son los diputados y los senadores de por acá, no conocen mucho del tema, no se asesoran bien y piensan que con bajarla va a aplicar exactamente igual por acá, ¿no? Sí. Ah, mira, un ejemplo así rápido. Bueno, este, hay ahorita una controversia en el tema del tequila y el mezcal, de que aparecer aquí el límite permisible de metanol, son me parece que son 300 miligramos por cada 100 mililitros de bebida, ¿no? Se puede tener tantito metanol en la bebida alcohólica. Y parece que ahí hay un contrapunteo, personas que tienen que aumenten el límite, porque al parecer se toma exactamente el mismo nivel de metanol que se permiten los vinos europeos. Entonces, como es diferente el proceso, ahí andan ahí con controversia de que tienen aumenta el límite. Combinan un vino que realmente son bebidas, bueno, destiladas, o bueno, alcohólicas, que tienen diferentes procesos, pero no tienen nada que ver. Al final una bebida como el vino con un mezcal, que será algo parecido al, imagino, más ron, destilada, ginebra, y todo esto es otro tipo de bebida de más alta gradación, ¿no? Es curioso, yo sí que percibo, en los últimos años aquí en Europa siempre se tiene esa percepción, ¿no? De que aquí, pues ya sabes, todo funciona muy bien y demás, pero por ejemplo, con etiquetado nutricional, con todo el tema de Nutri-Score, que no sé si ahí lo conocéis tanto, pero el tema este de los sellos que empezaron en Chile, que creo que en México también están establecidos, es verdad, estos octógonos negros, de alto en azúcar, alto en sal, aquí se están poniendo como por las nubes, de que es una gran solución, yo personalmente también pienso que están bien, y se están tomando como referencia, pero hay, por ejemplo, en Latinoamérica, en México, en Chile, no sé si en más países, en ese sentido muchos nutricionistas dicen, oye, esta gente está haciéndolo mucho mejor que nosotros, porque aquí todavía estamos peleándonos a ver qué sistema se pone, sí, eso es así, muchos nutricionistas defienden, claro, ese tipo de práctica, de establecer ese sistema octogonal como el sistema predilecto frontal, ahí, claro, en Latinoamérica, al final cada país entiendo que va un poco a su, tiene su legislación aparte, y claro, no es lo mismo, que al final aquí en la Unión Europea. Sí, bueno, mira, se siente padre que menciones eso, porque, fíjate, al principio yo estaba dudativo, como que no me gustaba mucho la idea, a lo mejor porque soy ingeniero, estoy acostumbrado a las matemáticas, como que a mí se me decía muy fácil, antes venían ahí como porcentajes, este producto tiene tanto porcentaje de azúcar, tanto porcentaje de grasas, entonces a mí se me decía fácil ahí ver los porcentajes, y decía, no, pues este tiene mucho azúcar, y pues no, pero luego me puse a pensar, y ahora lo veo, que sí, creo que sí tienen razón los octágonos, o los sellos, como le decimos por acá, porque hay gente que no ve las etiquetas, como que ahora se le hace más, de volada, o de inmediato identifica que el sello es malo, y como que ya se frenó un poco en consumir ese producto, a mí me pareció como una medida exagerada, o amarillista, pero creo que sí tiene buenos... Claro, yo creo que todos pensamos igual, que de primeras es como algo muy exagerado, muy agresivo, porque al final también está como mostrando quizá una parte, que al final ese tipo de productos, que es también lo que mucho hablamos nosotros, la gente de nutrición, que todo ese tipo de producto al final consumido de una forma puntual, esporádica y demás, no va a tener el mismo efecto de la salud que el consumo crónico, que es el principal problema aún así, bueno, es una medida que es... Ahí sí he encontrado ese contrapunto, de algo que en países de Latinoamérica siempre se mira aquí con, ojalá aquí se hiciera de esa forma, pero ya digo que es muy reciente, a mí lo que me interesa también conocer de ti, hablamos de esa carrera profesional, profesional, investigador y demás, y demás, ¿cómo llegas a TikTok? O sea, ¿en qué momento dices, oye, voy a darme una cuenta de TikTok, es primero TikTok lo que abres, es Instagram, ¿cómo empiezas en redes? Esa trayectoria que siempre cada uno tiene como una historia muy curiosa, muy particular, y me interesa conocer la tuya. Gracias. Empecé... ¿Cómo estoy ahí en el asunto, el biorrollo? Como te digo, doy clases, aunque ya no es mi labor principal, ahora soy el jefe del departamento de investigación, pero mi labor principal era dar clases, y mis estudiantes me decían, oiga, profe, ¿por qué no sube sus clases a YouTube? Parecen como de influencers, porque metía memes y cosas así, ¿no? En mis presentaciones, o hacía videítos para hacerlo más entretenido, pero a mí me daba pena, yo decía, no, me daba vergüenza, decía, no, pues yo acabo de andar haciendo ya las redes sociales, aparte se me decía que ya estaba grande, decía que era cosas como para chavitos, y este, empecé así ya como un poco más en forma, cuando quise promocionar la carrera, no tiene un orden medio atractivo, se ingeniería ni industrias alimentarias, como que la gente le guste, aunque es básicamente lo mismo, a la gente le llamaba mala atención estudiar bioquímica o biotecnología, hasta por el puro título que vas a obtener, Soy ingeniero bioquímico, ingeniero biotecnólogo, entonces, pues empezamos a promocionar la carrera, junto con mis demás compañeros de la academia, hicimos una red social, una, perdón, una página de Facebook, pero yo no salía a cuadro, simplemente hacía, hacíamos videos, pero yo les escribía los guiones a los muchachos, a los estudiantes, y ellos salían allá a cuadro, la página se llama Alimentarias y TSSP, que son las iniciales de mi universidad, y le fue bien a la página, pero un día tuve que organizar, ya como jefe del departamento de investigación, en plena pandemia, tuve que organizar un evento virtual de difusión, de divulgación, perdón, es parte de mis labores aquí en el tecnológico, se me ocurrió invitar a varios influencers, solo me contestó uno, que fue el primero que le escribí, que es Nico Sastre, es un veterinario que habla sobre coronavirus, y este, él di un proyecto me contestó, y inicié una amistad con él, y ya con lo que me decían mis estudiantes, y entre él, que ya tenía un año en redes sociales, haciendo divulgación sobre coronavirus, precisamente, porque estábamos en la pandemia, entre mis estudiantes, sí, fueron los que me animaron a abrir una cuenta de TikTok, ¿por qué TikTok? Porque era lo que estaba de moda en plena pandemia, no sé, me imagino que ya pasó igual, ¿no? Sí, fue algo global en todo el mundo, también Instagram, pero, o sea, yo pensaba quizá que a lo mejor tenías más, o sea, que dabas más tiempo en otras redes, o algo así, y que habías empezado quizá, o sea, hace poquito realmente, dos, tres años ya. Sí, este, no, no, este, tengo ya experiencia en redes sociales, por lo que te mencionaba, porque esa página de alimentarias, la abrimos hace como, ya sea, unos cinco años, yo creo, pero yo no sabía el cuadro. Claro. Inclusive, fue también esa página que algunos compañeros que tienen negocios, empezaron a pedir ayuda para abrir sus redes sociales, y estuve un rato ahí ayudándoles a manejar las redes, pero, este, no tenía nada que concienciar, así como de comercio. Claro, a mí me ha pasado algo parecido, porque yo empecé, yo empecé en 2016 con un blog, escribiendo, y luego el salto hacia el vídeo, porque a mí también me ha gustado siempre grabar, empecé en YouTube, o sea, yo llevo como más años, pero, más esporádicamente, a mí me cuesta, por ejemplo, mucho, centrarme en estos nuevos formatos. Yo ahora también estoy haciendo cosas a TikTok, en Instagram, el formato vertical, el vídeo corto, y es complicado, no sé, ahora te quiero preguntar, porque, ese tipo de formato, a veces, para divulgación científica, que está funcionando muy bien, obviamente, tú eres muy buena prueba de ello, y muchos otros perfiles, pero a veces no sientes que, en mensajes que son, ya sabes, la alimentación y la ciencia, no es siempre blanco o negro, hay muchos matices, no sientes a veces que se queda corto, que te quedas con ganas de decir más cosas, que falta tiempo, que muchas veces también, a mí me pasa, por ejemplo, las personas malinterpretan el mensaje, o te sacan una cosa, porque el propio formato no te permite, ¿verdad? explicarlo bien, no sé si tú sientes ahí, que quizá, ojalá un minutito más, ¿no? de poder meter contenido, aunque bueno, te digo eso, porque en TikTok, ahora sí se puede meter, o sea, puedes poner vídeos más largos, pero suele ser un vídeo, generalmente de un minuto, un minuto y medio, ¿no? la generalidad. Sí, de hecho, sí me daba, hasta como pendiente, me daba incertidumbre, eso que mencionas, el dar un mal mensaje, que se fuera a malinterpretar, este, dar información, ahí a medias, pero poco a poco vas agarrando, le decimos aquí, manitas, vas agarrando la manera en que, dar el mensaje, pero, como dejar ahí, hay un compañero por aquí también, él hace divulgación, pero de literatura, sobre todo en literatura infantil, se llama Mane Mesiux, Mane Mesa, pero se puso Mane Mesiux, y Mane dice que los divulgadores, debemos de ser, este, sembradores de la duda, dejar la espinita ahí de, este, no sé, pues simplemente sembrar ahí, este, como que, dar a conocer el mundo, así de, por ejemplo, en este caso de la ingeniería de alimentos, pero que la gente ya se vaya, o sea, buscar la manera en que la gente se vaya interesando, por saber más, pero, ya por su propia cuenta, como que mira, te abro la ventanita, pero aquí hay más información, mira, entrele por aquí, entrele por acá, asómate para acá, para que la misma gente vaya, este, adquiriendo el conocimiento, también lo que aprovecho, es cuando hacen algún, no sé, doy algún dato, sé que va a haber preguntas al respecto, entonces siempre trato de, darle seguimiento a, a las preguntas que hay por ahí, para completar el video, hace como una especie de saga, o de, o de trilogía de los videos. Sí, de ir respondiendo los comentarios, ¿verdad?, de la gente y demás, que yo he visto, que tú lo haces muy bien, al final, yo lo veía, o sea, ese tipo de perfiles, que surgen quizá en nuevas redes, como TikTok, como Instagram, yo te decía, porque yo vengo de, de un medio como el blog, que es escribir un párrafo gigante, ¿no?, de esplayarte, de, también de Twitter, que en Twitter, por ejemplo, se escribe poquito, pero también es un medio, en el que, pues te permite esplayarte más, y demás, y claro, al final, la, la sensación que yo tengo, que tenía, errónea antes, cuando empezaba esto, en los formatos, la mayoría de gente que surge, pues eso, no lo hace del todo bien, porque también sabes qué pasa, que en los últimos años, como surgen tanto nuevos perfiles, tanta gente que, no hace divulgación, pero sí que cuenta sus cosas, que a veces se mezcla con divulgación, hay diferenciar qué es, o quién es el divulgador científico, y quién es una persona cualquiera, que, oye, cuenta sobre sus temas, cada vez es más complicado, ¿no?, la gente ve un vídeo cualquiera, le puede saltar un vídeo tuyo en TikTok, de cualquier otro influencer, que a lo mejor habla de algo parecido, y no tiene ni idea, de hecho, tú muchas veces, reaccionas a vídeos de gente que hace recetas, cocina y demás, y decías, oye, esto es así, entonces, esa línea delgada, yo creo que cada vez más, hay perfiles como el tuyo, que están diciendo, oye, que en TikTok sigue contenido de calidad, ¿no?, que es algo que muchas personas, yo ya te lo digo, por tema generacional, siempre ven a TikTok, y estas redes nuevas, como algo de peor calidad, y están surgiendo muchos perfiles, que lo hacen muy bien, ¿no?, tú eso lo has vivido, o realmente, como quizá ya hace poco tiempo, no has tenido esa percepción de, de, no lo sé. De hecho, este, ahora, afortunadamente, ya tengo contacto con gente, de TikTok, este, o sea, nos ponen ahí, de hecho, son un grupo de, directamente de TikTok, que se llama Educación, entonces, ahí nos han platicado los organizadores, los, pues sí, la gente que trabaja directamente para la plataforma, que ellos también les tomó por sorpresa, que no pensaban, o sea, su objetivo era el, el dip-sync, y los bailecitos, era su, el objetivo de la, de la red social, pero cuando, precisamente, la pandemia, cuando empezaron a salir algunos divulgadores, para desmentir todas esas, fake news, que había de, en ese entonces, de cómo se contagiaba el virus, de cómo se creó el virus, de, la vacuna, también la vacuna estaba ahí muy fuerte, que a ellos les empezó a gustar eso, pero que no sabían cómo apoyar a los divulgadores, entonces, no sabían ni qué hashtag usar, no sabían, este, qué herramientas darle, si crear filtros o algo, para poder apoyar a, a la gente que estaba haciendo divulgación, entonces, a ellos también les tomó por sorpresa, y sí, también algo que he notado mucho, y que es ahí algo peligroso, es que mucha gente hace, contenido que parece de divulgación, pero en realidad te están vendiendo algún producto milagro, entonces, parece que tienes, tú lo ves, es una persona, a veces hasta que alguien con su gata de laboratorio, así muy formalitos, este, te presentan artículos, como si fueran artículos científicos, y la gente piensa que es ciencia, cuando en realidad te están vendiendo algo, y eso es muy, muy común también ahí en, pues en todas las redes sociales, sí va a decir en TikTok, pero creo que es en todas las redes sociales, hasta en la televisión. Sí, en todas las redes, es el tema de fake news, y al final que el público de a pie, personas que no están especializadas en ciencia, claro, distinguir un artículo científico, tú le pones ahí un pantallazo, le dices que esto es lo que dice la ciencia, y la gente, pues lógicamente no, no sabe buscar el artículo, yo lo que sí percibo es, eso que te decía, yo pensaba antes erróneamente, eso de TikTok al principio, porque yo como vengo de las redes sociales, y es un poco lo que en el entorno de divulgación científica más clásica, se venía pensando, y realmente, la prueba es que es todo lo contrario, de hecho, lo que tú decías de TikTok, yo percibo que es una de las redes que mejor cuida a los creadores en ese sentido, que tiene como quizá ese más cariño, en YouTube, por ejemplo, también hay mucha gente que hace divulgación, pero quizá YouTube, no siempre se ha portado también con la gente que hace contenido, y luego lo que también percibo yo es que, sí, sí, dime, dime. Ah, el que me dijo fue de Santa Oraya, él dijo que por eso se ha cambiado a TikTok, porque sintió como que más común que lo hablas. Perfiles como Javier y demás son prueba de eso, y están muy cansados, también yo lo he visto mucho hablar, que también lo sigo mucho, de todo el tema del clickbait, de tener que hacerlo de miniaturas llamativas y demás, es como muy cansino para que el algoritmo te favorezca, y por lo menos tus vídeos se muestren, y en TikTok a mí me ha pasado particularmente que hace muy poquito subes vídeos teniendo muy pocos seguidores, y es fácil, entre comillas, no es fácil, pero depende del contenido lo bueno que sea, pero que se le puede viralizar muy fácilmente un vídeo, llegar a, yo tengo ahora uno a 800.000 visitas de repente, y digo, ¿qué está pasando aquí? Eso en ninguna red social ha pasado nunca, o me ha pasado a mí por lo menos. Sí, como que su estrategia es eso, como que dejar crecer de manera orgánica, y ya ves que ahora en redes, como Facebook o en Instagram, pues tienes que hasta pagar a veces para demostrar tus vídeos, y en TikTok como que su estrategia, dejar que las cuentas crezcan de manera orgánica. Si tienes ahí algunas estrategias para ayudarte, como el uso de hashtag o el uso de la música, la misma gente de TikTok nos ha dicho, si te apoyas con la música que ellos están promocionando, pues puedes ahí llegar a más gente, pero básicamente el crecimiento es orgánico. Yo sí que lo percibo, y también te quería preguntar, por ejemplo, por alguna de tus iniciativas, porque aparte de hacer esa divulgación más técnica, científica, que ya sabéis prácticamente lo que más me gusta, porque es muy parecido a lo que yo hago, también he visto que has aprovechado como esa influencia, esos seguidores que tienes, creo que es un millón, un millón y medio, un millón con seis, una burrada, para que la gente que no te conozca de España, de la zona, sepa que estamos hablando con un influencer de verdad. ¿A ti esa palabra de influencer te molesta, te gusta, porque hay mucha gente que la percibe como algo negativo? ¿A ti qué te parece que te digan influencer? ¿Te hace gracia? Ahorita me voy a adelantar un poquito, creo que tiene que ver con lo que ibas a preguntar, pero apareció por ahí una nota en el periódico, yo vivo en Durango, Durango, México, es un estado norte de México, casi llegando a, están como unas 12 horas de frontera. Entonces, en el periódico local, el Sol de Durango, me mencionaban como influencer de TikToker, y era la primera vez que yo me gaches, pues bueno, no me sentí mal, de hecho me sentí así como que mira, no sé si halagado, pero a la gente le molestó, a la gente le ponían ahí, porque obviamente también apareció en sus redes sociales del Sol, y le ponía ahí la gente, no le digan TikToker, no le digan influencer, es doctor, es científico, yo así, no, a mí no me molesta. Claro, al final si a ti no te molesta. No, pues no, y creo que en parte no me molesta, porque era mi objetivo, este, hacer llegar a las, hacer que la ciencia llegue, a la gente que no está interesada en la ciencia, entonces, este, el hecho que te tomen en cuenta, como si fueras un influencer, pero, como si fueras que parte de la cultura, de ciencia, pues se siente bien, o sea, como que, ah mira, sí, ahí la llevamos, ahí la llevamos, vamos bien por ese caminito. Sí. Hace poco me invitaron a un evento que se llama Bitcoin, fue en octubre me parece, que era un evento para influencers, no sé si por allá conozcan a, este, ¿cómo se llama? Luisito Comunica, es uno de los, sí, hombre, por favor, menuda leyenda de YouTube, claro, yo lo sigo un montón. Él estaba en el evento, estaban, pues otros influencers, así muy de moda acá en México, y yo al principio no había aceptado, porque decía, bueno, pues son influencers pop, que tienen que ser ahí científicos, y no me puse a pensar, pero pues es lo que estás haciendo, quieres llegar a público, que nos interesa en eso, y podía ir, aceptamos y estuvimos participando, ya en ese, en ese evento. Qué bueno, qué bueno, sí, yo creo que es ese cambio de, quizá desde, desde la pandemia, o no sé si antes, pero como de esa importancia, la gente se ha dado cuenta, que la ciencia es muy importante, y que está formando parte de la cultura pop, ya venía mucha gente, como tú mencionabas antes, a Santa Olaya, aquí en España muchísima gente, y también latina, haciendo contenido de mucha calidad en YouTube, y es como que eso, cuando mezclabas esos perfiles, con gente más influencer, de otros ámbitos, y veías esas sinergias de, oye, están juntándose, están haciendo charlas juntos, hacen proyectos, es como que la ciencia cada vez más, ha estado cerca de la sociedad, y que al final tengan en cuenta, perfiles así en conjunto, eso es una prueba de ello, yo creo que cada vez más, se percibe esa figura del divulgador, que antes era como muy aislada, como algo más pop, que tú dices, como más parte de la cultura, y eso mola, eso está guay, o sea, no hay que desmerecerlo, ¿no? Sí, porque, a mí me gusta mucho lo que hace, bueno, lo que hizo, Carl Sagan, pero a lo mejor, este, yo lo veía, de hecho lo veía, ya cuando estaba grande, de niño lo quise ver, y como que se me hizo así, como que, ay, no, ya lo vi, ya grande, pero siendo sinceros, y con todo el respeto que el señor se merece, porque es de lo más grande que pudo haber, este, si es ciencia para la gente que le gusta la ciencia, si necesitas tener cierto conocimiento previo, para poder entenderle, es una serie que a lo mejor no envejeció bien, porque se siente algo lenta para la actualidad, pero si este, o sea, si es muy valioso su trabajo, a mí me gusta mucho, en parte uno por eso anda aquí, pero si es ciencia para la gente que le gusta la ciencia, yo creo que los primeros que empezaron a hacer ciencia más así, popular, y así a nivel internacional, sería por ejemplo el mundo de Big Man, por ejemplo, ¿no? que ya era más, este, más pop, aquí en México tenemos algunos otros ejemplos, como un programa que se llamaba Odisea Burbujas, que eran viajes asistenciales, el tiempo y cositas así, pero sí, hay que buscar la manera de llevar la ciencia a la gente que no le, que no le llama la atención a la ciencia, precisamente para que vea que es valiosa, y no se vea con otros científicos. Sí, que no confundan eso, esa gente de bata que decías, que aparece por ahí en TikTok, yo creo que es muy importante saber actualizarse, y tener ese, ese pensamiento de cómo cambia la comunicación en internet, entonces saber adaptarse a esos nuevos formatos, y quizás nuevas redes sociales que surjan, será sin duda un éxito de la ciencia y de la divulgación, porque si no al final, si el científico se queda en su laboratorio escondido, ¿no? haciendo sus ensayos, sus estudios, pero luego no sabe trasladarlo a la, a la población, ¿para qué no sirve también la, la ciencia? No es importante que la gente, que la gente la conozca, eh, he, he dicho antes, cuando te he preguntado por el término de influencers, yo realmente lo que te quería preguntar, por el proyecto de, barriga llena corazón contento, que es un proyecto muy chulo, ¿verdad? Que, que te decía que haces ahí, aprovechas un poco esa repercusión para hacer cosas chulas, que está relacionado con solidaridad, donación de alimentos, cuéntame un poco cómo surge, porque ahí, creo que fue en el punto en el que yo empecé, no a conocerte, porque sí te conocía, pero a seguirte más, con la intención de, oye, yo quiero entrevistar algún día a Rafa y demás, muchas empresas donando alimentos, ¿no? Si te apetece contar eso, cómo fue y, y cómo surgió. Sí, este, surgió por un, por una queja. Resulta que hace, no sé, hacía como, parecía en el 2021, seguramente sí, eh, compré una botana hecha base de cacahuate, y salió mal, o sea, estaba, no salía bien, y tenía una textura muy extraña, y ya, aprovechando que subo videos, sobre eso, aproveché un video, aproveché para hacer un video diciendo, ¿por qué había salido mal esa botana? Es un cacahuate confitado, y explicaba ahí que les falló el proceso de, de elaboración de la cubierta, y este, y la gente empezó a etiquetar a la empresa, empezó a, a decirle, eh, devuelvenle su dinero a Rafa, ¿por qué le salió mal a Rafa el producto? ¿Y quién sabe qué tanto? Y la empresa se comunicó conmigo para, para ofrecerme ahí una, una reposición, y entonces, obviamente no acepté, pues, una bolsa de cacahuates, y aparte, pues, a mí me sirvió para, para hacer el video, ¿no? Pero me puse a pensar que, bueno, así como salió esa queja, y que la gente etiquetó a la empresa, ¿por qué no utiliza algo para, para algo bueno? originalmente pensaba hacerlo para, para Navidad, porque ya lo hacía yo con mis amigos, nos juntábamos para reunir alimentos, y llevar a personas con escasos recursos, ¿no? Y dije, bueno, pero si mi canal es de alimentos, y muchas empresas hacen actividades para, el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de octubre, ¿por qué no hacerlo también, este, en esa fecha? Aparte, también para dar a conocer que las empresas sí lo hacen, lo que pasa es que muchas veces no lo publican, porque, pues a lo mejor a veces también como por ética, puede ser, no sé, pero no le da mucha difusión a eso. Entonces, aquí en México tenemos una cosa que se llama canasta básica, que es este, los productos que deben de ir a, o que el gobierno está obligado a que la gente tenga acceso a ellos, este, y me basé en esa lista de productos, obviamente solo los alimentos, para hacer esa campaña, y hice lo mismo que con el video de los cacahuates, ¿no? Etiquetaba una empresa, decía, a ver, necesitamos aceite, vamos a etiquetar a tal empresa, para que nos done aceite. ¿Cómo escogí las empresas? Simplemente me fijé en cuáles empresas tenían muy activas sus redes sociales, si tenían activas sus redes sociales, quiere decir que, iban a estar pendiente de lo que estuviéramos haciendo nosotros, ¿no? Y sí, este, ya saqué mi lista, empecé con una marca de aceite de acá de México, y nos, se tardó un poquito en respondernos, pero sí nos respondieron. Después empecé con una marca de, pastas, de, de sopa, nos respondió de inmediato, y a partir como de la tercera empresa, empezaron a comunicarse conmigo a algunas otras empresas, ya tiene mi lista, y eso se siguieron etiquetando, pero después se unieron otras empresas que yo no tenía en consideración para nada, como algunas marcas de, no sé, de condimentos, de tés, por ejemplo, que no vienen en la canasta básica, empezaron a decir, ah, yo también quiero unirme, yo también me quiero sumar a la campaña, y empezaron a ya, a empezar a hacer donativos sin que nosotros los mencionáramos, inclusive una, una marca de atún, este, también, este, antes, ya la tenía yo considerada, pero se acercaban también antes de que yo los mencionara, hacer donaciones, luego centros comerciales como Soriana, este, no sé, cadenas grandes de supermercados de aquí de México, se empezaron a acercar a, a, a hacer sus donativos por su, por su cuenta, y empresas que no tienen absolutamente nada que ver con alimentos, también empezaron a decir, bueno, nosotros te ponemos los vehículos, como fue la Volkswagen, nosotros te ponemos los vehículos para hacer la, los repartos, también me ayudaron, ¿cómo se llaman? Empresas de marketing, para poner anuncios aquí en, en el ciudad, porque necesitaba voluntarios para armar los, las despensas, para armar los kits con productos, entonces me pusieron anuncios para decir que tal día, íbamos a estar entre al lado para, haciendo los, las despensas, empresas también, este, bolsas para poner, no sé, todo tipo de, hasta, hasta una de, de marketing web, fue la que nos hicieron la página, y otra que no hemos publicado el video, no sé por qué no me lo han mandado, ya, ya lo vi, ya está listo, pero una empresa que se encarga de hacer, este, comerciales de televisión, hizo por ahí un documental sobre todo lo que hicimos, que bueno, dura poquito, dura como unos 10 minutos, pero sí, pero en un canal, estuvo padre, estuvo, en algún canal importante, antes supongo de, de ahí de México, para publicarlo en las redes. Es una empresa, se llama, la empresa se llama Vortex, no tiene yo su canal, pero sí trabajan para empresas como Televisa, o para empresas muy grandes, cuando están haciendo comerciales como, de L'Oreal y, Back to Unders, ese tipo de, vale, de cómo se llama, de campañas de, de anuncios, de televisión, sí, qué bueno, pues yo creo que es una prueba, ¿no?, de ese a veces poder que tienen las redes, que muchas veces con, con todo el tema, bueno, de la apariencia, de lo que muestran, que muchas veces no, puede ser que la gente pierda el foco, ¿no?, y, y perciba, pues algunos perfiles muy falsos, gente que muestra lo que tú decías, de eso de, que nos quejábamos del término influencer, ¿no?, lo que hacen los influencers globales, pueden enseñar su rutina, su vida, pero también hay una prueba, de que se puede aprovechar todo eso para hacer cosas buenas, cosas chulas, y teniendo en cuenta cómo está todo el tema de, de alimentación, gente que pasa, pues mucha hambre, aquí en España también hay ese tipo de, de iniciativas, pero quizá, yo no, no recuerdo haber visto a una persona con muchos seguidores, influencia en redes hacer algo así, y, y bueno, es realmente importante, ¿no?, aparte creo que te lo estás proponiendo para hacerlo anualmente, ¿no?, siguiendo con esta tradición, o, o cómo piensas gestionarlo. Sí, espero que sea cada, cada 16 de octubre, este, sí, de hecho ya, como que ya estaban las empresas, mismos me decían, bueno, y el año que entra le vamos a hacer así, así, ah, digo, bueno, pues, ustedes dicen, qué bueno, inclusive, me han llegado mensajes de otras empresas que me han dicho, oye, nosotros nos quedamos esperando que nos mencionaras, digo, pues, es que ustedes no vienen de la canasta básica, pues, no, pues, ¿cómo les iba a mencionar? Claro. Pues, este, pues, sí, sí, espero que el año que entra se, bueno, no me viene este año ya, se repita y este poder hacerlo de manera anual, ojalá y siga teniendo esa presencia en las redes para que me sigan apoyando. Claro, yo estoy seguro que sí, también vi hace poquito que te dieron un premio, ¿verdad? Eso sí, no recuerdo exactamente dónde, dónde fue, pero te dieron un premio también a la trayectoria, ¿no? Como persona reconocida en redes y demás, ¿fue relacionado con la universidad, puede ser? ¿O con alguna entidad? Sí, es una universidad, es la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla, la UAP, es la Universidad de Puebla, es una universidad muy grande de aquí de México, y ellos organizaron un evento de, que tenía que ver con ciencia y redes sociales, sobre divulgación, porque ya, pues, así como hay la versión de los influencers de, el más popular, no sé, el que más, no sé, los típicos, tipo del TV, aguartito de eso, ¿no? Entonces, se les ocurrió hacer una versión así, pero de ciencia, con categorías, de, no sé, había de biotecnología, biobiología, ciencias de la Tierra, había, pues, de todo tipo de divulgación, matemáticas, bueno, ciencias exactas, física, no sé, y ahí tuvimos la suerte de que me dieran, pero de, el divulgador del año. Bueno, muy bien, yo lo vi que estaba como muy chulo, la gala producida, aquí, mandaste tú un vídeo y demás, fue hace poquito, creo, que recuerdo, recuerdo verlo. Sí, es que me quedé un poco lejos la universidad, está como a 16, no, a 14, aquí donde vivo, y este, y aparte ya he pedido varios permisos durante el año aquí mi tecnológico, para, para ir a dar charlas, y pues ya, esto, ya no pude ir. Claro. Aparte se me hizo así, me gustó mucho que me dieran el premio, obviamente estoy bien agradecido, pero también como que pedí permiso para ir a recoger un premio, se me hizo así como que ya mucho, mucho egocentrismo, y dije, no, para eso no voy. Un poco raro, ¿no? Porque, claro, al final, es eso, que tu trabajo principal sigue siendo estar en la universidad, investigación, decías que ya tanto no das clase, quizá porque estás más centrado en otras labores, o... Sí, de hecho ahorita, que acercaban aquí a mi medicina, eran dos profesores que venían a ver, me toca coordinar todas las actividades de investigación, ahorita estamos, este, con la convocatoria para registro de proyectos en este año, y seguramente venían a preguntar algo sobre eso, sobre cómo... Relacionado con eso, ¿no? Sí, en todas esas administrativas, este, ver convocatorias, apoyar para que suban proyectos para financiamiento, no sé, en el Consejo de Ciencia de aquí del Estado, no sé, buscar todo ese tipo de cosas, becas para profesores, becas para los estudiantes, todas las actividades que tienen que ir con investigación. Pues, yo quería preguntarte por eso, porque claro, al final no sé si tú con el tema de redes sociales, tienes alguna aspiración, o piensas seguir, pues eso, publicando vídeos mucho tiempo, que al final, como tu trabajo principal es otro, ¿no? No es como otra gente, Que ya se dedica a redes sociales, alcanza esa repercusión, y a veces se siente como en la obligación de seguir esa línea, de mantener eso, tú al final lo haces porque lo has hecho por un hobby, porque te gusta, es algo complementario a tu trabajo, ¿te ves muchos años subiendo vídeos y llegando a hacer más cosas, o simplemente te lo pasas bien y ya está, supongo, eso yo no lo digo, no empecé como por, en parte si era por hobby, porque me gustaba mucho manejar la página de, de la carrera de alimentarias, empecé casi, casi por accidente, o por, por chiripazo le decimos aquí, por seren, sí, por chiripazo, es una palabra, chiripa, chiripa, se dice también, chiripa se dice mucho aquí también, sí, entonces este, pero me ha gustado tanto, yo pensaba que cuando estaba estudiando mi doctorado, estaba estudiando mi licenciatura, yo quería ser profesor investigador, y luego yo obtuve mi trabajo, y me gusta, me gusta mucho, pensaba que era así como que mi máxima meta, ¿no? Entonces ser profesor investigador, y estar publicando mis papers, y eso, claro, pero ahora me ha gustado tanto esto de, de la divulgación, que a veces digo, bueno, y si cambio de trabajo, y me dedico más a esto otro, pero no sé, este, por una parte, pues el trabajo aquí es muy noble, me, me han apoyado mucho, aparte sí me gusta estar en el laboratorio, pero si tengo ahorita esa, estoy en esa disyuntiva, en ese, en el caminito donde se abren así la, la y, ¿no? Voy más por la divulgación, y me dedico a la divulgación, o me dedico a, a la academia como se dio hasta el momento, porque al final de cuentas, también lo de las redes, es muy volátil, no sé cuánto, me duele por ahí la popularidad y todo eso, claro, no sé, sí, yo, yo pienso que al final, eh, una cuenta como tú que has alcanzado esa repercusión, sabiendo gestionar bien, como, quizá pues, entendiendo, como, como bien has hecho ya en el pasado, cuál es ese proceso de la red que está en el momento funcionando mejor, saber adaptar el formato, eh, creo que al final es complicado que no sea algo mantenido en el tiempo, yo ya te lo digo por, por mi experiencia, yo ahora, eh, ahora mismo yo que, que a nivel repercusión, seguidores, yo tengo, pues a lo mejor una décima parte de los que tú tienes, y yo me dedico aquí en España profesionalmente a, a divulgación casi al 100%, escribiendo medios de comunicación, alguna cosa en televisión y demás, pero claro, eso depende mucho también del contexto, de cómo está la situación del, del país, del momento en el que, en el que entras, yo no sé si en México quizá hay tantas oportunidades a nivel, medios de comunicación, prensa, porque realmente debe ser más, más complicado según, pues eso, la zona en la que uno se encuentre, obviamente. Fíjate que últimamente me han abierto mucho, este, ese tipo de, de puertas, tengo todos los días, en el, no todos los días, pero todos los lunes a las 10 de la mañana, un espacio en un canal de televisión, no de aquí de Durango, sino de la capital, del capital de México, de la ciudad de México, sí, tengo ahí mi espacio, se llama Ciencia y Cucurucho, tengo ahí mis 10 minutitos, hablando de, de ciencia, y ahorita estamos, no lo he mencionado, es la primera vez que lo voy a mencionar, oh, aquí, exclusiva, 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 este, estamos haciendo un programa de televisión, para un canal local, qué bueno, el canal 15 de aquí, este, lo estamos grabando los martes, pero todavía no sale al aire, probablemente el primer capítulo, salga el día 23, me dijeron, aunque ya tenemos un colchón, como de, un mes de, de programas, claro, es 23 de enero de este mes, son notas científicas, son, es un noticiero científico, básicamente, ahí me está apoyando, uno de mis, de mis estudiantes, uno de los mejores estudiantes que tuve, se llama Ernesto, entonces, estamos ahí los dos, hablando de ciencias, de, bueno, sí, de noticias científicas, en general, entonces, y, como que les he llamado la atención, en, en los medios tradicionales, lo que hacemos, y, siempre me lo estaba apoyando por ahí. Qué bueno, yo creo que los medios tradicionales, cada vez se, se están dando mucha más cuenta, ¿no?, de, de estas redes, al principio, lo que yo te comentaba, pasaba como algo que era, se percibía incluso ajeno, extraño, de peor calidad, o de, bueno, aquí la información que se divulga, no es tan, fidedigna, y también los medios, se han tenido que adaptar un poco a, a traer gente de él, porque al final, la gente que conecta de verdad con, con otras personas, pues, son perfiles como el tuyo, ¿no?, que están ahí tan, tan a tope. Yo, no te quiero robar mucho más tiempo, Rafa, vamos a encarar ya la parte final de la charla, con alguna cosita, sí, dime. Tengo una cosa, ahorita que mencionas que tú te dedicas ya a la divulgación, hace poco también platicaba con Crespo, de, ¿cómo se llama?, Quantum Fractu, Quantum Fractu, y él me decía, decía que ahora él también, así cuando le preguntan, ¿a qué se puede dedicar un físico, un profesional?, que decía, pues, en el laboratorio, hacer investigación, ahora él también ofrece la opción de, ¿te puedes dedicar también a la divulgación?, porque es un buen medio, y si es cierto, ahora que lo pienso también yo cuando me dicen, ¿a qué se puede dedicar un ingeniero de alimentos?, bueno, puede poner su empresa, puede poner, este, dedicarse a, ofrecer sus servicios para una empresa ya establecida, o también, este, un emprendimiento podría hacer eso, dedicarse a la divulgación, entonces también ya se, ya se está abriendo como una nueva profesión. Sí, desde luego ya te digo que, es complicado porque es una profesión muy nueva, pero con este auge tanto de redes sociales, de muchos medios digitales, de periódicos de prensa que, que surgen en digital, la verdad que sí que hay bastantes oportunidades, lo que pasa que claro, también luego yo sí que percibo dentro de, se me acaba de ocurrir esa parte, dentro del ámbito científico, claro, la alimentación, la seguridad alimentaria, es algo como también muy desconocido, porque claro, hablar de Crespo, física, Santa Olalla, y tal, matemáticas, son como ciencias muy puras, que todo el mundo más o menos entiende, pero no sé si te pasa cuando hablas de seguridad alimentaria, o de cuestiones relacionadas con industria agroalimentaria, que quizá la gente no termina de ubicarlo, de enmarcarlo como algo científico, ¿verdad? es como estar ahí a medio camino entre hablar de cocina, hablar de nutrición, es una rama muy rara, ¿verdad? no sé si a ti te pasa eso también. Sí, y luego piensan que yo me dedico a hablar de nutrición, obviamente no hablo de nutrición, no es muy fuerte, y les tengo que explicar, no, lo que yo hablo, que les explico aquí, no es nutrición en sí, es seguridad alimentaria, obviamente a veces me dicen, cuando hablo de algún producto, como trato de ser objetivo, por si termino hablando de nutrición, porque no voy a decir mentiras, pero no, mi objetivo es hablar de seguridad alimentaria precisamente, y sí, sí, también aquí, la broma que se echan así entre los estudiantes, es que los que estudian ingeniería de alimentos, son los cocineros, los chefs, pues así, la típica carrera que se echan entre juego y bromas, por si por ahí nos confunden con nutriólogos o con chefs. Nutriólogo, es verdad que nutricionista en muchos países de Latinoamérica, no sé si en todos es nutriólogo, la profesión, aquí se nos dicen a nosotros los tecnólogos, que somos nutricionistas también, que es como el, que no, que es otra carrera, es otra cosa diferente, lo que sí es verdad que, aquí pasa en España, que mucha gente que ha estudiado la carrera universitaria de nutrición, luego acaba haciendo ciencia y tecnología de los alimentos, hay muchos perfiles destacados en divulgación, que tienen ambas, tienen las dos profesiones, y por eso a veces también la gente lo mezcla un poquito, porque es muy común estudiar ambas, pero obviamente no tienen nada, no tienen nada que ver, o sea, es más complementario. Sí, sí, este, de hecho por ahí hay un, se llama, el canal se llama Ciencia y Cocina, no recuerdo, Heinz se llama, la persona que hace divulgación sobre eso, él mezcla muy padre, lo que acaba de decir, la ciencia y la tecnología de los alimentos. Yo he descubierto, con tu perfil, tengo algún otro fichado también de gente de Argentina y demás que me encantaría traer, porque ya digo que en los últimos años ha sido como un boom de decir, ostras, es que realmente aquí en España estamos como en un nicho de, nos conocemos eso, los cuatro o cinco o seis que somos, y realmente que en Latinoamérica hay gente que está solo hablando de seguridad alimentaria, que tenéis millones de seguidores, muchísima gente aquí no lo sabe, y no sé si allí también se valora esa importancia, porque es muy complicado, hablando solo de un tema tan concreto, tan específico, que está relegado normalmente a la industria alimentaria, que la gente en su casa no suele percibir la importancia que tiene, que tiene mucha importancia, no sé si realmente se valora, pero yo ahorita aquí lo valoro muchísimo, y le mando a la gente a que deje un buen like, y que haga un aplauso para Rafa, y ojalá sigan muchísimos a mí más, porque a mí me encantó cuando vi tu cuenta, y fue como, ostras, mola mucho lo bien que lo haces, y que son temas, ya te digo que... Muchas gracias. Que todo el mundo debería conocer, porque al final tú lo has tenido un poco de, desmientes alguna información falsa, reacciones a gente que pone informaciones, así un poco, bueno, lo que el formato de TikTok permite, ¿no? Hoy en día. Sí, es que sí hay mucha falsa información acerca de, de la industria de los alimentos, como que, no sé si es igual, pero acá en Latinoamérica piensa que es como, un caldero así de brujos, así grande, y que echan así muchos productos químicos, y están ahí dándole vuelta, entonces, este, uno se trata uno de, que vean cómo se manejan las industrias de los alimentos, por ejemplo, toda la higiene que tienen, y todo ese, es bien padre, es bien interesante ver todo ese tipo de procesos, cómo se van diseñando, y toda la gente que como que no, ayer, por ejemplo, decían que poco iba a ser más, eficiente el proceso de, hervir la leche con la ultrapasteurización, que hervirla en casa a 100 grados sentidos, algo si me ponía una, una usuaria en Facebook, aquí en España, te dará la oportunidad de explicar cómo funcionan los pasteurizadores, sí, sí, hace unos años hubo una polémica muy grande con el tema de la leche cruda, que se, se impulsó desde una parte de España a través de la venta, con todo el riesgo que conlleva microbiano y demás, hay una corriente muy fuerte de gente que lo defiende, ¿no? que es mejor, es más natural, está más buena, todo este tema es muy recurrente en todos lados, por lo que veo, siempre es igual. Sí, igual aquí, esa moda que hasta ahorita como, que todo natural es lo mejor, pues, hay que trabajar un poquito con eso de, para que vean que no siempre es así. Sí, y hablando de eso, ¿cuáles son quizá los comentarios más, no sé si tienen muchos haters o gente que, entiendo, porque creo que eres una persona que despierta simpatía, porque pareces muy buena gente así de primeras, habla de forma así muy clara, o sea, yo creo que no vas a tener muchos haters, pero si tienes, que imagino que siempre hay gente que te comenta cosas, ¿cuál es lo que más repetitivo que te dice, no, es que la industria no se envenena, o es que lo que cuentas es mentira por tal, ¿hay algo que se repita mucho siempre? Sí, este, precisamente eso que mencionabas, de que, que todos los productos, o todos los alimentos procesados, están hechos de puros productos químicos, y cosas así, eso es de lo más, también pasa muy seguido, de que, ¿cómo mencionarlo? ¿cómo explicarlo? De hecho, son cosas que me estaba dando cuenta, esta última semana, no sé, hablo de un producto, hay cómo decirlo, a veces, por el mismo argumento, me dicen, como que ambos puntos, no sé, no sé cómo, cómo explicarlo así bien, por ejemplo, relacionados con el procesado, ¿no? Con el procesado de los alimentos, que deteriora la calidad, o que la gente, todo el tema microbiano, quizá. con, ahí no sé, con los subulcorantes, por ejemplo, ¿no? Sí. Hablo sobre los subulcorantes, de que, mucha gente piensa que, por ejemplo, a los refrescos sin azúcar, que sí les ponen azúcar, pero que no te dicen. Sí. Dicen, no, es que no es cierto que no tienen azúcar, sí tienen, pero eso nos dicen para venderlos, como si fueran light. Entonces, hablo sobre el refresco sin azúcar, y me dicen, no, es que tú no puedes hablar de los refrescos sin azúcar, porque estás gordo, y no puedes, este, mencionar este, sí, sí, o sea, que no tienen azúcar. Sí, es un ataque personal, directamente, de que ya se sale totalmente de cualquier. Sí, 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 sí. Bueno, generalmente también cuando se quedan sin argumentos, sobre algo se dan sobre, sobre ese tipo de comentario, ¿no? Pero luego, este, menciono, este, los pros de los refrescos sin azúcar, y me tiran por, por eso, ¿no? Y cuando menciono los contras, también, este, como que el mismo argumento me lo, me lo quieren aprovechar para, querrame por los dos lados. Es que no sé cómo explicarlo, tendría que decir ahí, así, en el comentario. Ya es, claro, al final es que cuando llegas a unas, a tantísima gente, ¿no? Hay gente de todo tipo, y hombre, eso ya aprovechar y decir cosas de insultos personales, tema, tema físico o cualquier cosa, ya que es de una bajeza tremenda, o sea, eso es, no tiene ningún sentido, o sea, arrebáteme con art, con estudios científicos o con, o con cosas que tengan sentido, ¿no? Pero bueno, esa es que la gente en internet al final, siempre busca ahí, pues eso, comentarios de, de muy mala, de muy mala leche. Yo en TikTok, por ejemplo, pensaba que la gente iba mucho más de buen rollo, porque claro, yo vengo de Twitter, en Twitter eso es la selva, eso es la jungla, Twitter es, sí, Iba a decir Afganistán, Vietnam, no sé, no se me ocurre decir, pero claro, yo digo, bueno, TikTok, porque Instagram es como mucho más, ah, tal, todo bien, pero TikTok también hay gente con muy mala leche, a mí me meten cada zasca de, ostras, la gente va ahí con, con el cuchillo entre los dientes. Sí, sí, también está fuerte, y el click, aunque yo he sentido más eso en, en Twitter, y sobre todo en Facebook, en Facebook es donde me he sentido más el hate, sí, qué curioso, más que en TikTok, pero sí, sí, sí hay, en todos lados hay gente que se, en contra de lo que uno quiere mencionar, quiere decir. Sí, bueno, al final es eso, cuando tienes tanto éxito y no puedes gustarle a todo el mundo, al final siempre hay gente que te va a sacar, te va a sacar esas pegas, yo te quería comentar un tema que aquí en España y en la Unión Europea es como siempre muy polémico, muy rimbombante, que es el tema de los insectos, claro, voy a hablar con un mexicano, con un mexicano de insectos, que no lo sé, si a lo mejor me equivoco, pero entiendo que es algo en todo el país generalizado, no sé si hay alguna región que por lo que sea no es tan habitual y demás, pero entiendo que eso es un producto muy asentado, ¿verdad? Consumir insectos de forma tradicional. Sí, aquí en el norte no tanto, aquí en el norte sí consumimos mucha carne, pero en el sur, en estados como Oaxaca, sí, para el sur de México, se consume mucho, por ejemplo, que son los chapulines. Sí, los grillos, creo que son los grillos. Sí, grillos, este, ¿qué más? Algunos gusanitos, también se consumen mucho, hormigas también, las consumen también bastante, este, de hecho, es algo que se quiere también incentivar así en, en todo el país, para que en el norte también no, no lo vean tan raro, porque ahorita sí, vas al, como turista aquí del mismo país, ¿no? Vas a visitar el sur y te comes tus chapulines, como curiosidad turística y así, pero quieren fomentarlo para que sea más, este, pues sí, que sea más establecido en todo, en todo el país. De hecho, me ha tocado ahí colaborar, no he hecho una investigación yo así en sí, pero me ha tocado colaborar con el, con desarrollo de productos a base de, de harina de chapulín, cositas así. Y hace poquito me mandaron una, es más, bueno, sí, se puede decir que es una colaboración, de una marca que se llama Opiclot, que están haciendo harina de, de tenebrio, me parece que sí son, tenebrio molitor, unas larvas. Entonces, este, me lo van a mandar para que lo pruebe, para ver qué, qué tal en cuanto a la harina, y nos también hay unas comunas botanitas, a ver cómo se me hacen. Qué bueno, pues. Pero sí, sí es muy común que se comen para acá, los insectos. Te lo decía porque, lo sé, en México es uno de los países predilectos, aquí en Europa, por supuesto, para nada, o sea, aquí la gente ve, o sea, lo percibe como algo súper desagradable, en ocasiones, y a ver, es algo que no forma parte de nuestra cultura, ¿no? De, ni de países como España. Sí que creo que en Bélgica, hay algunas zonas, algunos países concretos a lo mejor, estaba como más estandarizado, pero no sé hasta qué punto. Te lo digo porque, en los últimos años, aquí en la Unión Europea, sí se están aprobando, algunos, algunas especies de insectos, está el tema de tenebrio molitor, gusano de la harina, ahora hace poco han aprobado un escarabajo también. Hay como cuatro o cinco especies, que. Sí, esa noticia. Lo viste, que, claro, y aquí la gente es como, ah, qué asco, qué desagradable, nos quieren meter insectos en todos lados, para que no comamos carne, la gente es como que se lo toma muy, muy, muy en serio, muy a pecho, y es verdad que es una barrera cultural, ¿no? Que sorprende mucho, porque al final, somos personas que estamos muy lejos, hablamos el mismo idioma, pero tenemos costumbres tan diferentes, y que es una prueba más de que, no sé, aquí, por ejemplo, también, el tema de las gambas, los crustáceos, el marisco, creo que en otros países, también es algo muy, muy raro, ¿no? No sé si en México es así, pero al final se percibe también como los insectos del mar, ¿no? Hay países que ve una gamba, y dice, ¿cómo te puedes comer eso? Si es igual que una cucaracha, o que un, ¿sabes? No sé, al final es algo cultural, y sorprende mucho ver esos cambios, ¿no? Sí, 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 pero este, pues den una oportunidad a los insectos, si están, por ejemplo, aquí en México los ponen, los preparan, es que aquí todo lo comemos así, ¿no? Con chile y con limón. Qué bueno. Y saben rico. El limón aquí. Si viene algún día turista, es bueno. Sí, yo soy, yo soy de Murcia, que es una ciudad de aquí de España, no sé si la conoces, imagino que no, pero es como, es la aquí, creo que es la quinta, sí, que aquí, aquí se hace mucha broma con Murcia y demás, pero es que le echamos limón a todo, o sea, limón se le echa a todo, al arroz, a, bueno, la paella, supongo que ahora te sonará el tema, el término paella, se le echa a la paella un montón de arroz, a las patatas fritas, todo con limón, es como nuestro, nuestro elixir, ¿no? Igual aquí en México, todos con chile y con limón, yo a veces digo que para qué no la rompemos tanto en el diseño de nuevos productos y siempre se lo van a comer con chile y con limón. Con lo mismo siempre, ¿no? Con lo mismo siempre. sí, pues Rafa, me lo he pasado súper bien, ya te digo que más o menos, creo que no me dejó nada de lo que te quería preguntar, ah, sí, mira, te voy a preguntar una cosa para terminar, es totalmente off topic, fuera de alimentación, que vi en tu perfil de Twitter y me hizo un poco de gracia y a la vez me preocupó y es un tema muy fuera del ámbito alimentario, vi un tuit tuyo relacionado con un ratero que le robó a tu tía, ¿puede ser? Sí, me hizo gracia porque esto es un tema que, a ver, realmente el trasfondo del tema no hace para nada gracia, en México también, desde aquí se habla siempre de, bueno, es un país que es conocido por el tema criminalidad, tema ser peligroso, también hay mucho, creo que mucho miedo, a veces exagerado con el tema de, no, no vayas a este viaje a México, que te secuestran, que tal, que entiendo que sí que es un problema de verdad, tal, pero bueno, no sé hasta qué punto, pero que era como que el ratero, como decimos aquí, el ladrón, fue a robar a casa de tu tía, me parece, y dejó un sobre con el, con el, el pasaporte del vecino, algo así, cuéntalo tú, es que fue algo muy, muy curioso. fue en la madrugada, creo que fue el 25 de diciembre, si mal no recuerdo, en la madrugada entró un, un ladrón a la casa, y este, obviamente mi tía se dio cuenta, pero pues no quiso bajar, no se lo sabe, que se lleve lo que sea, no te vas a arriesgar a, a que haga algo el señor, entonces este, ya cuando se fue la persona, se dio cuenta que había un sobre en una de las mesitas, y adentro estaba una carta que decía, que por favor lo disculpara, por, por haberse metido a robar, y que también aprovechaba para dejar el, el pasaporte, unas credenciales, otros documentos, tarjetas o algo así, del vecino, que se había metido el mes anterior a robar a la casa del vecino, y se había llevado esas tarjetas por error, entonces que, pensaba que le podían hacer falta, y que ahí se las dejaba, una buena persona a medias, ojo, otra exclusiva es que, si lo atraparon al ladrón, resulta que, otro vecino, tenía cámaras de seguridad, y se alcanzaban a ver este, el vehículo en el que viajaba el señor, era un taxista, y obviamente se vean todas las matrículas, y las identificaciones del taxi, y era, para el parecer rondaba mucho por ahí, por la casa de mis tías, porque mi prima, vio el taxi a los pocos días, le hizo la parada, y aprovechó, como si fuera un cliente, se bajó el taxi, y en eso aprovechó para hablarle a mi primo, mi primo le habló a la policía, y lo detuvieron, al ladrón, una buena noticia, es una noticia, eso, un poco graciosa, pero al final es, joder, es una persona que entra a robar, es curioso, es curioso, yo que lo vi, lo vi, me lo apunté aquí, cuando hablemos se lo diré, porque digo esto, sobre todo por el, al final, que es una anécdota graciosa, pero, despierta ese trasfondo, del tema de la criminalidad, y demás, en México, es tan exagerado, como a veces se pinta desde aquí, de, oye, es que sales a la calle, y te roban en cualquier momento, y demás, o depende mucho de la zona, a lo mejor en la zona que estás, es menos conflictiva, por eso, y en el sur, sí que es más peligroso, depende mucho de la zona, en la ciudad, obviamente, hay que tener algo de cuidado, sobre todo con las carteras, por ejemplo, los carteristas, que te sacan la billetera, sin que te des cuenta, ¿no? Este, pero sí con violencia, en las zonas principales, turísticas, no, no va a pasar, es, va a ser muy, muy raro, porque sí hay mucha vigilancia, pero sí, este, ahí, no sé, en la ciudad de México, a lo mejor con lo que estamos relacionados, hay zonas como, no sé, Tepito, que sí es más, un poco más violento, este, o aquí donde vivo yo, en Durango, en Durango, este, en la zona sierra, que es donde se cultiva todo ese tipo de productos, de nervantes y eso, ahí sí es un poco más peligroso adentrarse, pero obviamente ahí no van ni turistas, ni he ido yo, ni conozco yo por allá, por ejemplo. Claro, es como cualquier país, aquí en España, ahí en cualquier ciudad, te metes también en una mala zona, en una zona conflictiva, y también hay ese tipo de, ese tipo de problemas, pues Rafa Carvajal, con este tema que no tiene nada que ver con la industria agroalimentaria, pues más o menos, vamos a finalizar esta charla, ¿te lo has pasado bien? ¿Has echado un buen rato? Sí, ¿se ha pasado muy rápido el tiempo? Sí, ¿verdad? Yo ya te digo que, no quería, ya te digo, aparte, es muy curioso el tema de la diferencia horaria, porque lo vamos a decir aquí, aquí ahora mismo son las 7 de la tarde en España, ¿y tú qué hora tienes ahí? Las 12, tenemos 7 horas de diferencia. Ahí, ahí, es la maravilla de la tecnología de internet, de poder estar aquí charlando con mucha fluidez, yo pensaba, quizás hace unos años este tipo de conexiones, sí que eran más complicadas, ¿no? De retardo de audio y tal, pero ahora mismo es casi como si te estuviera aquí al lado, o sea, que yo encantado, y yo también me lo he pasado muy bien, de verdad, ha sido un honor, un gustazo tenerte, tenía muchas ganas de charlar contigo, con una figura así tan potente en redes, que habla mucho de seguridad alimentaria, que recomiendo muchísimo que la gente siga tu perfil, esto por supuesto por aquí abajo los dejaremos, y nada, te emplazo a que te quieras, si quieras algún día volver, charlar, no sé si algún día coincidiremos en persona en algún evento, lo veo complicado por la distancia, pero ojalá que sí, sería espectacular, ¿no? Y nada, te mando un muy fuerte abrazo, y nada, pues si quieres despedir tú con alguna cosita, alguna despedida para tus seguidores, que estoy seguro que mucha gente de la que te sigue, pues quizá lo vea, ahí te dejo para ti. No, pues siempre, será que estoy muy acostumbrado a trabajar con estudiantes, o por aquí por la institución, pero siempre les menciono eso, que así como es importante que le echen ganas a la escuela, que estudien, que saquen buenas notas, los que traten de aprender, también es bueno que convivan, que así como es importante la escuela, también es importante las convivencias de fines de semana, salir por una cerveza, relajarse, porque eso también ayuda para que aprendas más, para que tu cerebro funcione mejor, y sobre todo, así como las buenas calificaciones te abren las puertas para muchos trabajos, también unas buenas amistades te van a abrir las puertas para muchísimos trabajos, entonces es bueno echarle ganas a la escuela, y también es bueno echarle ganas a las pachangas, como decimos por acá, a las fiestas. Las pachangas, hay siempre una buena pachanga a tiempo, siempre es agradecida, ¿no? Pues con ese mensaje tan fiestero, tan pachanguil, nos despedimos por aquí, ha sido un placer a todos, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo, y hasta pronto. Y hasta aquí ha llegado esta charla con Rafa Carvajal, espero de verdad que la hayáis disfrutado tremendamente, a mí me ha encantado, tenía muchas ganas de hablar con él, desde que lo conocí en redes sociales pensé, yo con Rafa tengo que hablar, necesito tener una charla con él, para conocerlo más de cerca, porque se le ve súper buena gente, una persona muy agradable, que divulga a un nivel brutal, contenido de muchísima calidad, de verdad, seguidlo en sus redes sociales, en TikTok, en Instagram, porque lo hace súper bien, y creo que es una de las figuras que actualmente tenemos más representativas del sector. Y nada más, os agradecería infinitamente que dejarais un buen like, un comentario, cualquier cosita, y si queréis dejar una reseña positiva en las plataformas de podcast, os querré eternamente. Nos vemos, nos escuchamos con mucha más ciencia y tecnología de los alimentos, en el próximo episodio de Lo del comer. Un abrazo, y hasta pronto.